Hoy continuamos con las medidas que venimos tomando desde el martes, haciendo cortes temporarios. Se hizo un corte, se hizo una asamblea primero a las 10 de la mañana, después de la asamblea en la cual se decidió cortar por dos horas, se cortó el ingreso de camiones por dos horas a la planta, y luego se siguió ahí, se liberó, y se hizo otro corte de 16 a 18 horas. Nosotros vamos a seguir con la misma metodología, haciendo cortes temporarios, esperando si hay alguna respuesta. Hoy, ahora, en este momento, está siendo una reunión entre el... pero es todo a nivel provincial, de productores, la industria y el gobierno de Santa Fe, a ver si encuentra alguna solución. Creo que pidieron que baje alguien del gobierno nacional, pero bueno, no sé si concurrirá alguien. Y bueno, seguiremos esperando alguna respuesta, tanto de la industria como del gobierno, que hasta ahora no han dado ninguna señal. El productor está muy preocupado, porque hoy, la verdad, que el negocio no da, estamos en situación de quebranto, estamos perdiendo plata, y bueno, nosotros no queremos tirar la leche, pero lamentablemente, hace más de seis meses que venimos reclamando, nadie nos escucha, y bueno, la única forma que parece que en este país te escuchen es haciendo algo así, algún lío de protesta, que esto sí sigue así, lamentablemente va a terminar siendo... Bueno, en el norte ya están tirando leche, y por acá o por ahora acá no, pero cada día se plantea más el tema de endurecer la protesta. Este viernes no está fijo bien a qué hora, pero creo que a partir de las 10 de la mañana hay una asamblea, y bueno, ahí se decidirán, se va decidiendo día a día, en forma de asamblea, cuáles son las metodologías de protesta.